Hoy nos vamos a citar en el Palacio de Fira y Congreso de esta ciudad tan maravillosa como es Marbella, aquí en plena Costa del Sol. Y bueno, tenemos que tener un evento dentro de muy poquito, tomar nota de ello, porque va a ser muy interesante. Y más en esta época que estamos, que estamos en este mes de septiembre, y es una época ideal. Bueno, vamos a hablar de esto, no os adelanto más, porque yo quiero que los protagonistas que están aquí nos hablen de ello. Así que en primer lugar saludamos al director del Palacio de Congreso, que es el señor Luna, Miguel Luna. Buenos días, estamos encantados una vez más de estar aquí. Encantado de estar de nuevo con vosotros, Elena, un placer para mí. Carolina Abril, encantada Carolina, que también directora de este evento. Como mujer guapísima y un palacio guapísimo también. Sí, de verdad, una mallorquina muy simpática. Muchas gracias. Y ya, bueno, yo creo que ya amante de Marbella, por lo que veo que repite, repetidora. Bueno, pues vamos a hacer una introducción de este evento, que va a tener lugar en muy poquitos días, que ya está casi todo súper avanzado y los deberes bien hechos. Y como hablamos de deberes, y en esta época, que no podemos olvidar que todavía existe este bichito, este COVID-19, que entró tan fuerte que aún no ha salido. Y tenemos que hablar precisamente de la responsabilidad. En estos espacios nos desespera un público, un público selecto, eso sí, porque vamos a hablar del lujo. Y queríamos hablar sobre todo de este tema y sobre todo darle protagonismo también a estas chicas jóvenes que, bueno, han tenido esta fuerza de voluntad. Fueron las primeras, además, el año pasado donde nos hacía evento. Bueno, Miguel, espero que usted me haga una introducción del evento próximo en unos días, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que el palacio de Ferias de Congreso de Marbella, Adolfo Suárez, apuesta siempre por la cultura, en este caso por el diseño y por todo lo que es el lujo, el glamour y demás. Es decir, que ahora mismo tenemos una feria súper importante, que es una feria de diseño, que será importantísima para la ciudad. Aquí tenemos una persona que ha apostado totalmente por Marbella. Ella lleva conmigo trabajando ya un par de años, luchando para conseguirlo, ya la ha conseguido. Y no solamente que ha conseguido para el año 2021, si ya la ha conseguido para cinco años más. Es decir, que tenemos feria, tenemos, sí, es una primicia, pero lo tiene conseguido ya. Ella es una mujer luchadora, es una mujer que tiene una fuerza y sabe estar y lucha, es una luchadora. Yo creo que duerme poco porque está trabajando, ahora mismo está trabajando y la verdad que yo me siento muy orgulloso con... Claro, hay que creer mucho en uno mismo, ¿no? Para apostar ya de aquí a cinco años o a seis años, a largo plazo, ¿no? ¿Cómo apostar ya? Porque esto es un éxito ya de por sí, ¿no? Bueno, hay que esperar, pero sí, al final la apuesta era con un largo recorrido, porque el nivel de arquitectos y diseñadores de la ciudad es muy alto, así como marcas de lujo para construcción y para interiorismo. Y, bueno, lo que queríamos era, pues, que al final crear una marca. Tuvimos algún traspié, pero, bueno, lo hemos conseguido superar y tenemos como respaldo a Madera Santaella, lo que nos proporciona la posibilidad de crear un recorrido y un montaje que nunca se había visto y, pues, bueno, darle al final al Palacio de Congresos esa parte que falta para poder traer interiorismo y arquitectura de lujo. ¿Por qué Marbella? ¿Por qué eliges Marbella? Bueno, ya hace varios años nos buscaron, yo soy la que da la cara, pero detrás de mí hay un equipo fantástico, muy grande. Nos buscaron para hacer algo en Marbella, la ciudad nos acogió mejor de lo que esperábamos, Miguel apostó... ¿Eso cómo se ha portado, Miguel? No, no, yo, Palacio, tanto Miguel igual, Miguel da la cara, por detrás hay un equipo humano increíble que, bueno, nos facilita todo, ¿no? Y al final, pues, después de varias conversaciones apostamos tanto Palacio de Congresos como Design Week Marbella por, en este caso, ya ir a cinco años y, bueno, al final llegará para quedarse, ¿no? Esperamos. Y después de haber hecho otras cosas el año pasado, pero sí, el equipo hicimos la única feria durante la pandemia en España, en el que el Palacio también se volcó con nosotros, no hubo ningún contagiado, con lo cual salimos victoriosos y, bueno, pues, al final apostamos, apostamos, creamos ese punto de encuentro que es Semana del Diseño en Marbella y, bueno, pues, aquí estamos. Bueno, antes de que se vaya el director, Miguel Luna, me gustaría, pues, que hablásemos también de, bueno, que no podemos olvidar que Demarcovi, como dije al principio, y de qué se ha hecho, ¿no?, para tener esa responsabilidad, usted tiene mucha responsabilidad, ya que dirige todo esto, así que, si nos gustaría de cómo, que norma, ¿no?, son las que se van a seguir, ¿no?, a la hora del visitante. Sí, por supuesto que el protocolo COVID-19 está al 100%, sí, se controla todo, en todos los sentidos, gracias a Dios, gracias a Dios, repito, estamos saliendo, ya no tenemos, como antiguamente, que teníamos el 25, después el 50, ahora ya tenemos el 75, es decir, que está todo bajo control, tenemos todo el tema de geles, de mascarilla, de no sé qué, tal, es decir, que el protocolo COVID sin problema, es decir, que ahora mismo, pues, el Palacio de Ferrer y Congresos tiene ya la bandera de safe turismo, de turismo seguro, entonces, pues, estamos al 100% trabajando con la seguridad y con el COVID. Aquí no había ni un solo contagio, también te lo puedo decir, aquí han pasado, si te digo, 500.000 personas desde el COVID, porque ha pasado todo a Marbella que va a vacunarse, todos los test, todo, y no había ni un solo contagio. Eso son buenas noticias, ¿no? Y a la hora del visitante, Miguel, cuando el visitante venga, ¿no?, porque va a haber muchos negocios, que ahora nos hablará ella, Carolina, de todo este tema, pero, por ejemplo, habrá que solicitar venir, ¿cómo será el tema de las entradas? Esto, no sé si me lo puede decir Miguel, o los dos, ¿no?, Carolina. Yo te lo puedo contar, mira, a la entrada, por supuesto, a la entrada hay gel, que es una cosa para temas de manos, mascarilla, por supuesto, aquí no se puede entrar sin mascarilla, aunque ahora mismo tenemos separación. Y un espacio libre, que no hay público. Podemos tener, podemos estar sin mascarilla, pero cuando esté el evento, dice la WIC Marbella, pues sí, habrá que tener mascarilla, siempre que, por supuesto, fumar no se puede fumar, tenemos una terraza en el exterior, que sí se podría fumar, con la separación de dos metros, pero, digamos que tenemos todas las medidas, que ya te digo, hemos tenido un montón de eventos y no hay ningún problema, es decir, que está todo seguro, tenemos todo el personal preparado, estudiado, y decir que no hay ningún problema, es decir, que el Palacio de Ferre y Congreso tiene la seguridad total para todo el mundo. Bueno, es reafirmar que es así, porque lo conocemos, venimos al Palacio y sabemos que siempre lo que se hace es con conciencia de que todo salga bien, ¿no, Carolina? Sí, es importante. Bueno, me imagino que también vosotros habéis pensado en eso, ¿no?, de que las cosas se acrediten, ¿no?, de que antes, ¿no?, previamente se acrediten. Sí, hemos intentado, de hecho, se va a vender muy poca entrada en puerta para que sea todo de una manera digital, no haya intercambio de materiales en este caso, y, bueno, los procedimientos, pues, ya que seguimos el año pasado, evidentemente, pues, control de seguridad, mascarilla, en el restaurante, porque construimos un restaurante que lleva un proyecto de arquitectura completo, pues, ahí se guardarán las distancias y, bueno, pues, seremos un poquito exigentes, pero, al final, lo que queremos es que se celebre sin ningún problema. Entonces, bueno, sí, ya el año pasado fue un reto, este año, aunque estamos un poquito mejor, como ha dicho Miguel, tenemos un poco más de aforo, pero nunca nos podemos relajar, porque ahí sigue este bichito. Bueno, eh... Por cierto, acabo de ver unas zapatillas maravillosas, que no es diseño de interior, es diseño de exterior. Bueno, enséñala, enséñala, Carolina, enséñala, porque es muy mallorquita y muy marvellina. Soy hombre de moda también, es el hombre que tiene la moda. Pues nada, vamos a hacer una feria de moda, me ha encantado. Que nos enseña acá foto de, bueno, que es una maravilla. Y quería decir una cosa, ¿no? Para mí, dar el pésame al bombero que murió el otro día en el gran fuego que ha habido aquí en Marbella, al lado de Marbella, y que yo espero que mañana está previsto que llueva y desaparezca ya. Es la única lacra que hemos tenido en toda esta época, quitando el COVID, y ya desaparezca esto, porque de verdad que hay gente que lo está pasando muy mal. Sí, es verdad, Miguel, muy bien dicho. Nos unimos a esta condolencia para todos los familiares. Para todos los familiares, y viva los bomberos y toda la gente que está trabajando y partiendo de ahí, todo lo que pueden en este tema. Design Marbella Week, Week Marbella Design, es algo maravilloso. Design Week Marbella. Design Week Marbella, y que apostamos totalmente el Palacio de Ferrer Congreso, con su alcaldesa a la cabeza, apuesta totalmente por este evento importantísimo para la ciudad. No solamente para el Palacio, para la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí van a comer muchísima gente. Va a haber hoteles, plazas de hoteles, taxi, comida en casco antiguo, visitar casco antiguo, es decir, Puerto Banus. Es decir, que todo esto es el tema que tenemos que llevar, el Palacio de Ferrer Congreso. Que todos vivamos, que todos comamos, y después siempre luchando por lo que es Marbella. Un destino de cinco estrellas, y en este caso, qué mejor que Carolina Abril, pues ha traído este gran evento para una pila de años. Y ojalá, que no es que me quede mucho tiempo más que estar aquí dirigiendo el Palacio, pero ojalá siga muchísimo tiempo más, y por supuesto siempre asistiré a este evento tan importante, que entre todos lo hemos creado. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que siempre tan atento, y yo sé que tienes mucho trabajo, así que te vamos a dejar que sigas con tus tareas del Palacio, que son muchas, y le vamos a dar paso también, bueno, pues a una persona que también va a hablar de toda esta feria que vaya a tener dentro de poquito, que es María Paz Torino. Le damos la bienvenida. Bueno, básicamente hemos planteado un proyecto que está destinado como a potenciar distintas áreas del sector de interiorismo y de arquitectura. Queremos, por un lado, potenciar a los arquitectos, a los interioristas, a los artistas, a las firmas de construcción, a estudios de arquitectura, y bueno, y eso lo hacemos generando como distintos sectores en el pabellón en sí. Por un lado tenemos Design Avenue, que es una avenida destinada completamente a piezas icónicas. Bueno, Carolina, de verdad, yo estoy deseando de saber de todo lo que vamos a ver ahí, este adelanto que vamos a tener en primicia, y Carolina, cuéntame cuántos van a participar, cuántos profesionales del sector participan en esta edición. Pues mira, marcas participantes, que sepamos hasta ahora, porque los diseñadores son un poco herméticos, antes de contarnos todo el proyecto, van más de 250 marcas, y entre diseñadores y arquitectos hay más de 30 estudios, teniendo en cuenta que el pabellón tiene 3.300 metros, tampoco tenemos una superficie muy extensa. Lo que sí quisimos hacer, María y yo, cuando lanzamos ya este proyecto, era que el visitante pudiera encontrar toda la oferta en lo que a construcción y arquitectura se refiere. Es decir, está planteado Architect Square, que es un área más comercial, donde las marcas pueden exponer materiales, propuestas, pues por ejemplo, en este caso, hay también sellos de Passive House, toda esta parte de domótica que incluyen arquitectos. Luego tenemos All Interior Street, que es un recorrido con espacios de interiorismo, completamente cerrados, con una estética exterior que en mi caso había sido la construcción de mi mapa. Entonces, ahí, bueno, pues, marcas e interioristas convergen entre sí para presentar propuestas que están en la tendencia, en lo que ahora se refiere a interiorismo. Luego tenemos, hay que presentar, que son los aparates divinos, para que, bueno, al final, vienen propuestas muy conceptuales, líneas muy puras, espacios muy limpios. Y luego tenemos Design Avenue, que lo que queremos ahí es como marcar la avenida del diseño, piezas icónicas, muy seleccionadas, porque solamente se puede exponer una por cada marca. Entonces, bueno, de alguna manera, arquitectura abraza interiorismo, interiorismo abraza decoración y decoración abraza arte. Todo va enlazado, ¿no? Efectivamente, todo tiene un sentido. Y luego, por supuesto, tenemos el recorrido de Art Gallery, que, bueno, es una muestra muy, muy pequeña, pero tenemos a Valdolimón, Galería Román, Xole Afgari también estará con nosotros. Firmas importantes también. Firmas importantes, una participación local, te digo, muy, muy, muy alta también. Tenemos como promotor Madera Santaella, patrocinador Finza. Todo el recorrido está construido con madera sostenible, fungicida, biocida, está todo muy cuidado. De aquí también tenemos a Sua Corp, que son las casas más seguras del mundo, con lo cual vienen con una propuesta de diseño. Pero a lo mejor la creme de la creme, como dirían los franceses, ¿no? Viene la creme de la creme, sí. Al final, dados cuenta que el pabellón tampoco tiene una superficie, estamos acostumbrados a pabellones como Ifema, ¿no? Pero en este caso estamos en un pabellón pequeño, entonces tenemos que ser selectos. En el Sacanouni, Pedro Peña para Bananolufs en Marbella. No, no, o sea, están todos... De Peño Peña aquí en Marbella, ya sabemos que es un clásico. Sí, luego como miembros del jurado tenemos un elenco, está Ismael Mérida, Fernando Gómez Huete, Miguel Tobal. O sea, al final tenemos a todos los mejores, tanto nacionales como locales. Y luego de la parte internacional, que bueno, por el tema de pandemia, pues sí que tenemos restricciones, pero viene Yannick Lebeck. Es una arquitecta que viene de Dubái y es la única mujer en el mundo que ha diseñado un museo de arte contemporáneo. Entonces, con lo cual el line-up es muy alto, hay muchas sorpresas que tampoco hemos contado. Tenemos a Francisco Segarra como embajador, Raquel Oliva como presidenta de nuestro comité y casi mi mano derecha, ¿no? De nosotros y bueno, creo que os va a gustar mucho. De hecho, es un punto de encuentro, arquitectos, diseñadores y marcas que proponen soluciones y tendencias espectaculares. Entiendo que te guardes alguna carta ahí para que luego nos sorprendáis a todos. Sí, por ahí tenemos a Sheridan, que es la agencia de comunicación, que ahora mismo estarán diciendo que vas a morir. ¿Qué tipo de visitante? ¿Cuál es el perfil del visitante que queréis para vuestro evento? Sí, en ediciones, en otros proyectos que hemos hecho aquí en Marbella, el visitante hay mucho profesional que viene buscando propuestas, un nivel de poder adquisitivo alto, porque al final Marbella, aquí tenéis la capital de lujo. Y bueno, al final es un público que ama la arquitectura, que ama el diseño. Después de la pandemia también todo el mundo, tanto oficinas como palacios de congresos, todos los locales se están adaptando a esta nueva normalidad. Hay normas de seguridad que vienen para quedarse. Yo las agradezco, porque sí que es verdad que te permiten crear también espacios muy diferentes, ¿no? Y al final ya no hablamos de feria como una exposición, hablamos de experiencias. Entonces la gente viene buscando esa experiencia y creemos que todo el montaje y el diseño exterior del pabellón, tanto lo interior de las propuestas, va a generar eso. Entonces es un público que busca ese nivel cultural alto, se apuesta por el diseño, por las cosas bonitas. Claro, antes nos hablaba también la responsable, también de coordinación, hablemos del suelo, ¿no? Porque claro, hablamos de decoración y pensamos que es que vamos a ver un salón muy bonito, con unos muebles espectaculares, pero el suelo es muy importante, ¿no? Hablar de ese tema, ¿no? Y que hoy día yo creo que se ha aprendido mucho con la pandemia, ¿no? No sé, ahora me aportáis, ¿no? Que es lo que habéis aprendido, ¿no? Con la pandemia. Y bueno, yo lo que he visto, ¿no? Por amigos y tal, que han rehabilitado espacio, para hacerse incluso un gimnasio, en la importancia de si estamos mucho tiempo en casa y la cocina, hay que renovarla, el cuarto de baño, que no pensamos en eso cuando hablamos de decoración, más cuando hablamos de una feria de esta importancia que es del sector de lujo, ¿no? Contame un poquito lo que se ha aprendido en esta etapa de pandemia. Absolutamente. Yo creo que la pandemia nos ha dado como una escuela de que nuestra casa es el lugar más importante y que tiene que estar lindo, porque, en definitiva, nuestra psiquis depende un poco de la casa. Entonces, un poco, creo que todo el diseño, la arquitectura, el aprovechamiento de los metros cuadrados que tenemos, tiene que potenciarse a nivel mil para que sea lindo, para que nos agrade, para que nos podamos levantar y estar de buen humor en nuestro lugar, poder hacer gimnasia, trabajar, estar con nuestros niños. O sea, y de repente nuestra cajita terminó siendo nuestro mundo. Entonces, un poco, creo que el diseño bajó a tierra, por así decirlo. Ya no termina siendo tampoco algo tan arriba de gente, tan con mucho poder y dinero, sino que lo podemos llevar un poco más. Entonces, quizás el público que nos venga a visitar este año sea más gente común y que vea cosas lindas y pueda tener sus ideas para sus nuevos ambientes. Yo creo también que sí, porque además el dinero que se ha ahorrado es no poder viajar. Ahora vamos a invertirlo entre nuestras casas o nuestras oficinas o cualquier espacio bonito. Sí, hay vuelta al minimalismo. Sí que esto lo estamos viendo en proyectos. Entonces, no minimalismo, que no haya muebles, sino que se tenga realmente lo que se utiliza. Y espacios muy polivalentes. O sea, ahora mismo nosotros presentamos con Juan Bengoa una sala de conferencias que bien puede ser el salón de tu casa. O sea, tiene mil utilidades. Es un espacio espectacular. Vienen tonos muy cálidos, líneas muy puras, materiales que son saludables. Porque sí que es verdad que antes no cuidábamos esto. Quizá a nivel de arquitectura estaba muy arriba, con unas infraestructuras espectaculares, pero no se aprovechaba todos los recursos de luz, de ahorro energético y al final lo que ha dicho María, tener espacios en el que puedas bailar, trabajar, hacer una cena. Creo que la pandemia nos ha hecho dar la importancia que necesitábamos a nuestros hogares a nivel pintura, a nivel todo, materiales muy saludables para la salud. Que al final también el tema del reciclaje. Por ejemplo, el restaurante está construido con... Está en lo sostenible, ¿no? O sea, hablamos de la sostenibilidad. Y aquí lo hemos visto que muchos de los proyectos que vienen, vienen con una conciencia muy, muy, muy integrada en el reciclar y en ser un poquito más sostenibles, porque al final nos estamos cargando el planeta y eso es culpa de todos. Entonces, hay que concienciar. Hay que reivindicar esto. Y el lujo ahora mismo, el lujo ha pegado un giro. O sea, el lujo no es opulencia. Con mi respeto a los dorados no son dorados, no son cosas cargadas. El lujo es ser sanos con nosotros mismos. Lo ecológico. Es una simpleza, por así decirlo. Y yo creo que también el reto de las firmas es lograr materiales que vayan acompañando esta cuestión de lo ecológico y todo el tiempo están sacando cosas muy novedosas de emplear en la arquitectura con este fin de cuidar el planeta. Entonces, eso es lo... Bueno, alguna vez estamos escuchando algún golpe, pero son ellas las culpables que están terminando de montar, porque no hemos dicho ni un solo momento de qué día a qué día va a tener lugar esta feira de decoración de lujo en Marbella. Mira, inauguramos el lunes 27 de septiembre a las 12 de la mañana. Se inaugura al público. Luego, por la tarde, pues bueno, tenemos la suerte de contar, por supuesto, con Ayuntamiento de Marbella. Gobierno de Andorra viene como país invitado. Tenemos a don Jordi Gallardo, ministro de Presidencia de Economía, que también están con un espacio y una propuesta muy fuerte. Y tenemos, bueno, varias instituciones ya confirmadas, con lo cual al final el apoyo máximo. Abrimos el lunes 27 de septiembre y cerramos el domingo 3 de octubre a las 10 de la noche. O sea, estamos de 12 a 10 ininterrumpidamente. Vamos a tener día para disfrutar de este espacio tan bonito que en el Palacio de Congreso. Bueno, tenéis alguna cosa más que añadir, porque bueno, estáis trabajando muy duro, estáis trabajando muy fuerte. Y una de las cosas que hemos hablado al principio es de esta apuesta, no a corto plazo, sino estamos hablando de 5 o 6 años más allá. En principio. Cuéntame, cuéntame esto. Sí, al final la idea, vamos a ver la arquitectura y el diseño se mueven constantemente, entonces nosotros tenemos que movernos con ellos. Lo que creamos con Miguel en este caso ha sido un proyecto a largo plazo para poder ir cambiando el plan de montaje. Se va a cambiar cada año, va a haber un diseño diferente y bueno, también se trata de crecer. Tenemos un ciclo de conferencias, bueno, con aforo reducido este año, pero se pretende realizar congresos. Este año tenemos a KNX, la Asociación de Domótica de España, ITH, que es el Instituto Tecnológico Hotelero. Al final lo que queremos es aunar a todos los profesionales para dar esa propuesta y que sea punto de encuentro. Entonces, eso no lo podríamos hacerlo en un año, tenemos que ser más longevos. Y por qué no, al final crear ese sello distintivo de Semana del Diseño en Marbella, que no había ni Marbella ni lo que es la Costa del Sol. Y por supuesto, unificar a esos profesionales que es el único punto donde se podría hacer algo así. Estamos deseando, ¿no? ¿De qué horario es el que tenéis pensado abrir las puertas? De 12 a 10. Va a ser todos los días, ¿no? Todos los días, sí. Por lo que sea sábado, domingo, todos los días. La gente pregunta el por qué hasta las 10. Bueno, al final, en diseño, y ella lo sabe mejor que yo, la iluminación es muy importante. O sea, se invierte mucho en iluminación, los estudios hacen proyectos totales, incluso cuidan la hora de amanecer. Entonces, al final queríamos que se pudiera disfrutar de todo el pabellón totalmente apagado con esa experiencia lumínica que se va a crear. Cuando lo veáis ya sabéis de lo que hablo. Entonces, hay que cerrar a las 10. Y bueno, al final Marbella, pues también nos da esa posibilidad, ¿no? De crear esa visita de profesionales por la mañana y ya un poco, pues del público de la ciudad, hasta Soto Grande. O sea, viene gente de toda la zona para disfrutarlo. Entonces, bueno, pues hay que darles ese tiempo después de trabajar a las 7 de la oficina, pues que vengan a Design. ¡Qué nivel, Carolina! ¡Qué nivel! Bueno, qué nivel todo lo que me has contado. Muchas gracias. Estoy ya deslumbrada con todo eso y deseando de asistir a la inauguración y apoyar, por supuesto, como Miguel nos dijo, apoyar este sector. Que, bueno, pues se ha pasado muy mal durante estos años, pero se hablará del momento. Lo hemos visto los promotores. Tú que me hablabas del suelo y tal. Los promotores que han vendido de, bueno, villas de lujo. Aquí en Marbella se ha vendido mucho de lujo. Ha sido el sector que más han vendido todo lo que es el lujo. Ahora mismo y por desgracia para otros sectores que están pasándolo muy mal. Y esperemos que se piensen ellos también a nivel de los que tienen que pensar. Pero nuestro sector está muy bien y todo lo que podamos aportar al resto. En este caso, hostelería, viene el restaurante El Lago y Barbulla son quienes van a gestionar nuestra restauración. No estamos hablando de cualquier empresa y sabemos el esfuerzo que están haciendo porque han estado mucho tiempo parados. Y en ese sentido solo puedo dar las gracias a la ciudad por completo por todo el apoyo que están dando en ese sentido. Sin ver las pérdidas que han tenido. Arquitectura y diseño, ahora mismo, como te digo, hay empresas que no vienen porque no tienen stock, porque no tienen tiempo. Y nos aleramos mucho, pero sí que es verdad que desde Fundación Arena, por ejemplo, esta organización de Sin Ánimo del Luro de Málaga, que apoya a la persona de tercera edad que está sola en casa. Entonces, al final, nosotros también proponemos un poco ese tipo de soluciones para todos los públicos. Hay que cuidarlos a todos. Y, bueno, se presenta la primera cocina domotizada de Europa, que diseña Sadafol para Nela Design. Entonces, al final, bueno, hemos cuidado mucho para que toda la puesta y todo lo que veáis, esperamos que guste y que sirva, ¿no? Para algo, no se quede en una simple exposición de decoración, ¿no? Esto ya va mucho más allá. ¡Qué maravilla! Una cocina domótica. Yo creo que es el sueño, ¿no? De mucho, ¿no? Eso es espectacular. Y, al final, hemos cuidado, ya te digo, cada experiencia que hay creada, las terrazas y la fachada, todo ese proyecto de paisajismo y jardines está hecho por Adarbe, que también son de aquí. Se ha cuidado todo tanto, 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 para que al final podáis disfrutar. Y, bueno, esperemos que la gente... Llevamos muchos meses trabajando. Los diseñadores, de verdad, el nivel de implicación este año con los proyectos es espectacular. Y estamos deseando verlo. O sea, deseando estar Bedejón Marbella, también, con la cama más lujosa del mundo. ¿Y cómo es esa cama? Adelantame algo. No, no, no. Carolina, no lo lance y no cuento nada. Esa cama, hay dos versiones. En este caso, nuestra en la cama vegana. Está construida 100% con materiales naturales. Solo hay seis arteras rosas en el mundo que hacen esa cama. Vienen aquí a hacer una demostración en directo. Entonces, bueno, las chicas de Bedejón han preparado un proyecto espectacular. Y, bueno, vais a poder conocer la cama más cara del mundo, pero a la vez la más cómoda. Entonces, es una cama que lleva un proceso muy largo. La gente de la empresa estudia tu manera de vivir, de dormir, qué tienes alrededor, tu manera, a qué hora te acuestas, cómo te levantas, televisiones, aparatos. O sea, es un estudio completo. Es una cama personalizada para la persona que solicita. Casi que se cuelan en tu casa, ¿no? De alguna manera, para, claro, al final cada uno dormimos de una manera. Entonces, Bedejón Marbella lleva trabajando siete meses. Estaba contando siete meses en su proyecto de una manera exhaustiva. Cuando veis eso, vais a... Yo creo que vais a quedar impresionados. Y así todos, todos los proyectos. Pues ahora mismo, si los cuento, nos quedamos aquí hasta por la noche porque son 102 propuestas diferentes entre espacios de arquitectura, interiorismo y decoración. Los artistas, las galerías de arte que vienen, son artistas, Brutus Art, Curro Leitón. A ver, doy que voy de cabeza, se van a enfadar conmigo, pero hay muchísimos. Pero, claro, Curro lo tenemos aquí en Marbella, que es muy conocido, ¿no? Sí, y luego de Londres también viene Unlove Art, que también viene con una propuesta fantástica. Traemos también a la primera empresa de Enfici, que hubo en España, de arte digital, que viene patrocinado por Oliva Iluminación, con diseño de Netsaka Nouni. Tenemos todo, cuidamos hasta la música, ¿no? La va a hacer uno de los primeros productores musicales de Daft Punk, que es DJ Funky Dirk. Y, no sé, al final hemos cuidado cada punto, o sea, cada pared. Está todo estudiado y todo tiene un porqué. Bueno, ya veo que soy unas grandes profesionales, porque lo habláis, lo transmitís, y ya lo que necesitamos es verlo, porque ya me muero de ganas. Nosotros también ya queremos abrir y al final que esperamos que sea una experiencia para todos. Y, bueno, pues gente que sí ha estado con nosotros desde todo este tiempo, pero bueno, la gente que también sale ahora, después de la pandemia, a este tipo de eventos, pues que lo disfrute y que sea un aporte y un útil para ellos. Pues eso es nuestro objetivo. Pues enhorabuena por este gran proyecto y que, bueno, a largo plazo, no solamente ahora, que la serie sería la segunda edición, ¿no? O sea, esta sería la segunda. Como Design Week Marbella somos la primera edición, la Semana del Diseño es la primera vez que se hace. El equipo ya tiene una trayectoria en hacer eventos en la ciudad con el tema de interiorismo y demás, con lo cual ahí sí que podemos decir que tenemos experiencia, pero bueno, el concepto Semana del Diseño nace este año, viene con mucha fuerza y, bueno, el apoyo de todo, de Diputación de Málaga, Cámara de Comercio, al final nos sentimos muy cuidados, ¿no? Por eso decir, ¿por qué Marbella? Porque nos tenéis como en palmitas de alguna manera y es un lujazo trabajar aquí. Somos hospitalarios, ¿no? Que queremos que todo el mundo que venga esté a gusto aquí. A todo, pero además a todos los niveles, profesionales, personales y luego al final, pues eso a nivel de recursos, de infraestructuras, de casas de lujo, o sea, que no tenemos aquí, lo tenemos todo al final. En la Milla de Oro de Marbella, te digo, yo hasta hace muy poco no conocía mucho más, al final vivimos fuera y venimos a lo que venimos, pero nos ofrece todo lo que necesitamos y eso no es fácil, con lo cual súper agradecidos con todos. Yo te digo que nosotros durante esta pandemia, ¿no? Hemos visto, bueno, incluso hemos inaugurado, ¿no? Ya promociones nuevas que son una maravilla, ¿no? No, no, es exclusividad y un lujazo. Creo que va a tener un gran éxito este año, especialmente este año. Agradecemos también al Milla Don Pepe, que nos patrocina, y bueno, haremos también una cosa bastante interesante allí. Y bueno, es que podría hablarte de todos, y es que al final tenemos el apoyo de todos, de Vinil Color, de un montón de empresas de fuera y de dentro, que podríamos estar aquí hasta mañana hablando de todos los participantes. Están todos en nuestra web, tienen toda la información. Bueno, díla pues, para que la persona que quiera más información pueda entrar en ella. Sí, tres W, designweekmarbella.com, y ahí también hay un calendario de conferencias y de charlas, que cualquier persona se puede inscribir, y concursos de MINI, MINI Automotor Málaga, que nos patrocina. Eso no hemos hablado de esto, fíjate que me lo comentó Miguel. Sí, sí, MINI, a ver, MINI... Y no habíamos hablado de ello, de los coches. MINI viene con una propuesta también, están presencialmente en el pabellón, no os voy a contar nada. Pero, de verdad que hay que verlo, el apoyo máximo por parte de toda la marca y de todo ese equipo. Y nada, nos han puesto, pues al final, los coches que tenemos toda la organización son de MINI, para recoger a todos los medios nacionales, toda la prensa, que también invitamos, y vienen todos a cubrir el evento, porque nos apoyan, y bueno, es que a nivel de patrocinadores tenemos a los mejores, ¿no? Y en ese sentido... Estupendo. MINI es una pasada. Tendréis por allí la muestra de arriba, los podéis ver y disfrutarlos, y también alguna cosa nueva que quieren presentar. Entonces, han creado un concurso para arquitectos al premio, al mejor proyecto del futuro, para la mejora del urbanismo, ¿no? Hay que pensar en toda la movilidad urbana, tanto de personas con movilidad reducida, como con algún tipo de minusvalía. Entonces, hemos creado ese concurso, y luego también Yadro, la firma tan importante de Porcelana, que lleva toda la vida en España, es una de las mejores, pues bueno, han renovado la línea, y también queremos premiar a los jóvenes talentos. Entonces, en la web tienen colgada toda esa información, que pueden verla, inscribirse, y bueno, pues disfrutar de algunos de los premios que se ofrecen, y que además tenemos una comisión del jurado de lujo también. Bueno, un gran abanico, como podéis ver, en lo que vamos a tener próximamente. Yo os agradezco mucho que estéis aquí, que habéis podido aquí casi en primicia transmitir todo lo que vamos a tener unos días, y daros mucha energía para seguir adelante durante mucho tiempo, así que de verdad, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por todo el apoyo. Y hasta pronto, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, el 27. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a publicidad. Volvemos.